Gente, reggaite conocida, tanto aquí en San Francisco como en otra parte. Esto, lamentablemente, yo, que es un hombre optimista, pero sobre todo realista, estoy colgando los guantes, estoy pesimista. Lo que yo pienso y veo es que aquí va a haber muertas con mayor y detalle. Porque hay dos factores que van a generar que esta vaina, esta tragedia, si así, uno no encuentra qué palabra decir. El gobierno ha demostrado mucha blandenguería. La vida es de resultados. Y los resultados es que a esta gente se le ha ido de la mano este asunto. Con una ciudadanía o una parte de esa ciudadanía que es irresponsable. Si fueran ellos solamente los que violan todas estas reglas, los que hacen caso omiso, los que se burlan de estas disposiciones, uno se alegrara, muéranse. Si ustedes quieren morirse, muéranse. Lo peor es que esto, 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 esto terrible, para no utilizar otras palabras, que salen de manera me da la ganaria a las calles. Lo peor es que eso van a contagiar muchísima gente y van a matar muchísima gente. Planteé, y ya lo está planteando todo el mundo, hasta el diputado Juan Comprés, el diputado Juan Comprés, en un audio que puso a circular en el día de hoy, plantea que Macorí debe declararse en estado de desastre y ponerlo 24 horas. Hay que hacer un sacrificio. O si no, lo vamos a joder gran parte de lo que vivimos aquí. Señores, aquí, aquí, ya no hay toque de queda, ya aquí más nada, la gente anda en la calle, desde tempranito, y circulando vehículos y todo. Esto es un relajo verdadero. Entonces, ya yo no tengo, yo no me hago ilusión. Aquí va a haber, como me dijo un amigo esta mañana, aquí va a haber muerto por pipá, como dice. Resignarse a eso. Resignarse a eso, no hay de otra. Resignarse a que aquí va a haber muerto por pipá. No hay de otra. Hoy, oigan, de todos los días que el ministro de Salud Pública relata los muertos que se producen y la cantidad de contagiados, hoy es el día que más contagiados trescientos veinticinco en el día de ayer. Trescientos veinticinco contagiados. Esto es para arriba, para arriba y muertos. Y Macorío estuvo treinta y cinco contagiados. O sea, esto es indefendible. Y la gente haciendo fila y la gente aglomerada y la gente, o sea, esto no va a dar resultados, esto se va a joder todo. Esto está. Ya la gente ha roto esto. Sálvese quien pueda. Y un gobierno que no tiene autoridad, que no tiene, porque esto es para usar la fuerza ahora. No importa lo que digan, usar la fuerza. No me venga nadie ni que aquí, es usar la fuerza y militarizar la ciudad y militarizar el país. Concho del pasado, va la mayoría de la gente porque no podemos permitir que por dos o tres desaprehensivos e irresponsables medio país se vaya a la muerte y se enferme. Hay que actuar con irresponsabilidad y el gobierno no lo está haciendo. Yo tengo hoy, si me da el tiempo, un análisis sobre un debate de carácter constitucional que se ha originado en el país respecto a los planes macabros que tienen algunos sectores dentro del gobierno que ya comienzan de manera maliciosa. Miren que yo dije ayer lo ideal, lo ideal fuera que las elecciones con esta pandemia, con esta enfermedad, lo ideal, pero que haya gente que esté actuando de buena fe en que se celebraran después de las elecciones. Pero ya supe, yo no voy a coger llamada por ahora, me van a excusar. No voy a coger llamada porque tengo varios temas que tratar, que si cojo la llamada ni me van a dar el tiempo para tratar los temas ni, y se nos va el hilo a veces. Miren, señores, hay planes dentro de sectores de gobierno que nunca acaban de entender que ya su tiempo pasó. hay planes de venir, no, que no va a haber cosas, pero es con el fin de prolongar a Danilo Medina y Danilo Medina y ese grupo se van el 16 de agosto, no les quepa duda a ustedes, pero va a haber maniobra ni que no, que no hay condiciones para las elecciones ahora, para dejar y que daño un año a Danilo, todas esas maniobras las están haciendo porque les temen salir del poder, les temen salir del poder porque le van a tener que rendir cuenta de este pueblo. Hay eso, yo no estoy diciendo que sea el mismo Danilo, pero hay sectores dentro del gobierno que tienen esos ideales y esos planes, pero eso no va a ser posible. Aquí, para conjurar eso, aunque sea con mascarilla y con guantilla, va a haber que ir a votar el 5 de junio para salir de esta vaina y de esta incertidumbre y de este estado de angustia, va a haber que salir de esas elecciones. Y procurar que el gobierno, porque cuando viene a ver el gobierno no quiere resolver para crear la incertidumbre y crear una crisis política que más adelante vamos a discutir eso porque hay dos artículos, el 274 y el artículo 275 de la constitución que de manera aviesa y de manera maliciosa, igual que el 129, el grupo de bocinas gubernamentales y de sectores de poder lo quieren malinterpretar para justificar una jugada que no le va a salir, que no le va a salir. Aquí el día 5 tiene que haber elecciones y va a haber elecciones porque lo que sucedería si no se produce es peor y por un grupo de ambiciosos y de inescrupulosos este país no se puede poner en peligro. Miren, recibí una carta dásela mandada para que de un grupo de médicos y centromédicos que están dados al pecado porque ellos le pidieron le pidieron le pidieron le pidieron para leerle esta carta fue la que le envió este que se le pidieron se